Ella es una gran artista, gran compañera músico que se llama Mónica del Águila y su cuarteto fundamental. ¿Cómo estás Mónica? Muy bien Armando, muchas gracias. Mis primeros recuerdos de la infancia son en el conservatorio, ahí vivíamos y me la pasé muy bien. Digamos que yo nunca me pregunté qué iba a hacer en la vida, yo me dejé llevar. Digamos que para estar en forma me puse la meta de intentar hacer un recital al año por lo menos y en alguna ocasión hice dueto de chelo con trabajo, chelo clavecín, chelo guitarra, obviamente chelo con piano que hay muchísimo, repertorio fueron muchísimos. ¿Tú haces cantar el chelo? Sí, el violonchelo tiene una tesitura en la que no hay que forzar la voz, tanto mujeres como hombres podemos cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!